Música Bueno cabros, ya lo tenemos Ahora nos teletransportamos a la saga House Aguda pero hubiera sido chistosa que hubieran sabores que sean ricos y sabores que hubieran sido asquerosos Aunque hay uno que se llama tutti frutti Te lo dejas así, son dos del mismo color, diseño, pero uno será el mierda y otro será bueno Ah, tienes toda razón Claro cachabay Pobre weón Pobre weón Bueno cabros, ya que... ¡Espermí! Ah si, bueno este reto es para celebrar el aniversario número 3 de nuestra desaparición Bueno cabros, es hora del unboxing Bueno Vaya Uy la wea, es horrible weón ¿Algun comentario? 3,500 La única wea que huele es de 3,500 Vayan depositando Aquí les dejo la cuenta Ruth Pero me va, el macho más Bueno, huele como a pene de vagabundo Bueno, este ha tenido una experiencia con un vagabundo Cuando en verdad reventamos a un vagabundo Esta la pasó buena a fin de años Pues veamos que tan buena la va a pasar cuando escucha un petardo justo en su oreja Dejaremos estos dulces en este bodo Mira, pues esto da que cuatro lucas Que empiecen, el azul, el azul, el pasto de diente y berry blue, berry blue Wow, berry blue, bueno, vamos a susan Creo que es berry blue, si igual, vaya, esto es una estafa Cagaron, nos cagaron Todos, uuuu Lo siento chicos Y ese es todo el video, chao, suscríbanse Ganamos plata con el fantasma Los que siguen Dieta y basote Este, este, carne de dog food, carne de food Chocolate pudding Di bien la humedad Ya, pudding de chocolate o carne de perro O, comida de perro Carne de perro Carne de perro Ya, espera Ya, uno, uno, dos, tres Ya, hay que, tienes ahora comida de perro pero no es tan malo Oh, está bueno Lo mismo, digo Me están estafando, me están Ya, ¿qué saben? Comida de perro Comida de perro pero no es tan malo Esto es muy convencible Esto es un juego pero no es tan malo Lord Pfff Espérate que me lo quiero tragar Ah, listo Dame amor Buenas noches, el hombre perro A mí no me importa, les dare lo que sea Mira, ahí van los otros tienen De queso, no importa No, pescado muerto o... Smoothie Smoothie, smoothie Ya, ok Bye Hola, guay, guay 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 El Jetta ya lo votó Yo lo voté Esta guay era pescado, guay Vamos a repartir de nuevo Será este Este dice que es de calcetines sudados Mi calcetine Y lo bueno puede ser limón Let's go No Definitivamente es lima ¿Qué tiene cuidad este hueón? Andamos con racha ahí, ahí, ahí ¿Y tu copasote? Agua de calcetines Ha perdido este tipo Ojalá su mamá se muerque De pudín o comida de perro Otra vez Pudín o comida de perro Vamos De cómodo Comida de perro Chocolate Ha perdido este tipo Pobre tipo Loco, perder en esta hueá Es terrible malo Es hora de mi turno Este Este es el de calcetine o lima Que tiene hueá este Cuéntate que le va a salir lima Y a mi de nuevo Me va a salir la hueá mala Si Espero que extermino la racha Y me va a meter lima Racha Pulping a la racha En serio sabe el calcetín de mi tío Vamos allá No por favor Vaya que es esto Esto puede ser Calcetines sucios O Tutti frutti Estos si son los de mi tío No No creo ¿En serio? ¿En serio? Cánce de tu madre Ya Cánce de tu madre ¡Cánce de tu madre! ¡Cánce de tu madre! ¡Cánce de tu madre! ¡Cánce de tu madre! ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Para que es 6 lucas? Se me fue la plata de la cuenta Ruth ¡Es horrible! y es dulce ya ahora ya moco no se ahora vamos a probarlo ya hay dos todos han comido moco ya dale uno, dos, tres vamos huevo esto no sabe a moco sabe a pasto salio como olor a como olor a a pasto eh huevos a pasto es como malo pero no tan malo como el de comida de perro ya me lo comí sabe como el jardín de mi tío bueno ahora le voy a dar un dulce al azar que puede ser este lecho leche cortada o coco buen apetito a 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